El pasado 12 de mayo se celebraba el Día Internacional de la Enfermería. Un día para dar voz y reconocer el trabajo que realizan todas las enfermeras. Y como cada año, la Escuela de Enfermería del Hospital La Fe de Valencia celebró una jornada para poner en valor a la profesión. Lo que estamos diciendo desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana que para liderar hace falta, entre otras cosas, tener unas plantillas adecuadas, salir de la cola en la que estamos en la ratio enfermera por cada 100.000 habitantes y tener una mayor visibilidad de los referentes enfermeros. Las enfermeras son la pieza clave del sistema de salud, de todos los sistemas de salud internacionales y esto nos va a conseguir si las enfermeras no toman un papel activo. Este año, bajo el lema Enfermería, una voz para liderar, la salud para todos. También se ha dado a conocer el Grupo Nursing Now de la Comunidad Valenciana, una campaña internacional que pretende empoderar a las enfermeras. Va a presentar el Grupo Nursing Now Comunidad Valenciana, que también es una apuesta del CIE para lograr el empoderamiento a las enfermeras, que tomen más sensibilidad en los cuidados, que tomen su representación en los órganos de gestión y de poder de las instituciones sanitarias. En fin, un día entrañable, lleno de emociones, porque se juntan en los dos eventos, celebrar el Día Internacional de la Enfermera y la presentación del Grupo Nursing Now Comunidad Valenciana. El movimiento en sí, de lo que trata, es de potenciar las competencias y las actividades de las enfermeras como garantía de calidad asistencial. Si se apuesta por dar más valor, más empoderamiento al colectivo de las enfermeras, hay mucha evidencia científica que pone el punto en que se va a traducir en una mayor calidad, en una mayor seguridad, en una mejor atención de los pacientes. Y es que son las enfermeras las que más contacto tienen con los pacientes. Y por ello, a través de esta campaña, se pretende reivindicar su liderazgo. Tener más poder y que se les tenga muchísimo más en cuenta es primordial. Y lo digo como paciente, porque las enfermeras son las nuestras cuidadoras, son las que están ahí con nosotros día a día. Y la palabra cuidadora la quiero reforzar mucho, porque son eso, cuidadoras. Hay que tener en cuenta que nuestra carrera, o sea, nuestra disciplina está creciendo. O sea, hasta hace nada estábamos bajo el amparo de los médicos y ha sido hasta relativamente poco, con figuras muy importantes de la enfermería, que nosotros hemos empezado a avanzar como disciplina. Hay que recordar que el próximo año 2020 ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como el Año de la Enfermería, coincidiendo con el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada una precursora de la enfermería moderna.